En busca de proteger sus manantiales y recursos hídricos, los habitantes de San Miguel del Monte han iniciado con un movimiento conocido como los Guardianes del Agua. En los últimos dos años redujo considerablemente el abastecimiento de agua en la comunidad, principalmente el año pasado cuando iniciaron operar o dio inicio el funcionamiento de la empresa. Fueron las mujeres quienes tomaron la iniciativa al padecer el desabasto y encontrarse con la indiferencia de las autoridades. En sus hogares no tenían gota de agua, mucho menos en escuelas y clínicas. Teníamos que andar acarreando agua para hacer esto, incluso se suspendieron las clases, salíamos nosotros a las tres de la tarde allí, ahorita estaban dejándolos salir a las dos y media porque no había agua tanto para baños como para los trastes. Los afectados señalan que la culpa la tienen las empresas privadas que saquean el agua. Llegan empresas, llegan personas que por el hecho de tener dinero se creen dueños de toda la comunidad, incluso de los recursos naturales. La comunidad tiene seis manantiales, dos son aprovechados por el OAPAS, uno por una empresa privada y tres por la comunidad. Sin embargo, uno de los tres que ellos aprovechan está casi seco por el cambio ilegal de uso de suelo. Está siendo afectado ahora sí desde San Miguel del Monte hasta Morelia. Todas las colonias unidas se quedaron sin agua a raíz de este problema que suscitó de que la concesionaria Bicentenario cortó totalmente el agua para colonias unidas. Colonias unidas ahorita no tiene nada de agua. Como manera de protección de los recursos naturales podrían tomar medidas más drásticas impidiendo el acceso de las empresas privadas e incluso del propio gobierno. Para Meganoticias, Maribel y Gárnica.